El siguiente es un programa de producción nacional independiente bajo la dirección de Leonel Delgado, producción nacional independiente dos mil trescientos cincuenta y en la conducción Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento transmitido en horario supervisado que de ser escuchado por menores de edad requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías con su circuito de emisoras a nivel nacional. Una producción de Radio Bomba B. Saludos y muy buenos días a toda mi gente lotera. Les saluda Rodolfo Gutiérrez, el catorce cuatro cinco uno, el travieso Daniel, para llevarles el show de las loterías. El show de las loterías a través de Radio Popular, once treinta AM, en Barquisimeto, como emisora matriz, capital setecientos diez AM, en Caracas, órbita en Maturín, noventa y ocho punto nueve FM, en Valle de la Pascua. A través de la web Radio Mundial, rg.net, y por supuesto en YouTube, Radio Bomba B, todo pegado, puedes escuchar el show de las loterías. También en YouTube puedes colocar el show de las loterías y allí vas a disfrutar de nuestro espacio. La información de ayer estuvo por todo lo alto, muy buena la información. Nuevamente ganó el pueblo, que sigue al travieso Daniel, con esa valiosa información. Les indiqué en los triples, el nueve ocho siete, permuten Zulia y permuten Chance, en dos oportunidades. El siete seis cinco, permuten Zamorano. El seis cinco cuatro, especial, permuten Caliente. En los animalitos, hicimos un arrase total en los animalitos. De los cuatro animalitos, se dieron tres. El veintitrés a las nueve de la mañana, tempranito en la granjita. El treinta y cuatro a las doce del mediodía en el loto activo. Y el diecisiete a las cuatro de la tarde en el loto activo. Por su parte, María, les indicó en nuestra suscripción el cero siete. Y el cero siete reventó dos veces a las diez de la mañana en el loto activo. Cuatro de la tarde en la granjita. Así se trabaja mi pueblo con el travieso Daniel. No hay que dar ningún tipo de ventaja. Vamos a jugar, vamos a ganar, vamos a ligar la suerte con el equipo grande del travieso Daniel. En nuestra suscripción, yo les indico seis triples para las agencias de lotería. Los que no tienen agencia de lotería, los dos últimos triples son los especiales. Más que todo para Zulia, Táchira, Zamorano. Ok, Zulia, Táchira, Zamorano y el chance. Y en los animalitos, les indico cuatro animalitos para el loto activo y para la granjita. En la suscripción también van a encontrar los datos de María. María les da un triple y dos animalitos. Esa es la información de María. También les estoy dando la información para el Parley del Béisbol Profesional Venezolano que estamos en la final, La Guaira, Caracas. Y también, mi pueblo, les estoy dando la información hípica para el hipódromo La Rinconada los días domingos. Aparte de esto, también les estoy enviando la grabación del programa a mis suscriptores para que no tengan necesidad de levantarse temprano para escucharlos. Yo mismo les envío la grabación del programa. Para la suscripción, 0412-534-7511, la suscripción del Travieso Daniel. Repito, 0412-534-7511, la suscripción, mi pueblo, del Travieso Daniel. También les invito a jugar el Triple Bomba de la Lotería de Cogedes. Es el único sorteo operadora que le televisa los sorteos. Los tres sorteos de lunes a sábado y uno el domingo son televisados. Usted lo puede ver en YouTube a través de Radio Bomba BE. El primer sorteo a las 1 y 30 de la tarde, el segundo a las 4 y 30 y a las 8 y 30 de la noche. En vivo usted puede disfrutar de los sorteos, que es algo muy importante porque usted lo puede ver. Mientras los demás no colocan los sorteos, aquí usted los puede ver con el Triple Bomba. Los resultados del Triple Bomba en la jornada de ayer fueron los siguientes. Al mediodía, 8.23 en el A y 2.36 en el B. En la tarde, 3.78 en el A, 9.16 en el B. Y en la noche, 941 en el A, 450 en el B. Los resultados, mi pueblo, del Triple Bomba de la Lotería de Cogedes. En Barquisimeto, recordándole la suscripción del Travieso Daniel. 8 de la mañana en adelante, 0412-534-7511. Y en Barquisimeto llegamos en nombre de Carmen 2000, única agencia de loterías a nivel nacional que les abre a las 4 de la mañana. Las recargas, la venta de triple, los animalitos. Esto y mucho más, te lo brinda Carmen 2000 en la calle 42, entre 20 y 21. También lo hacemos en nombre de su agencia de loterías. Me salvé del popular Gocho. En la entrada a las casitas, les espera el Gocho Grandes Tripletas. Y usted escoge el triple de su preferencia. Y para la lotería de su preferencia. También en nombre de su agencia de loterías, For You, son tres agencias. En la Avenida Vargas, entre 21 y 22. Avenida Vargas, entre 24 y 25. Carrera 22, entre 24 y 25. Y la última agencia, la más nueva, en la carrera 30, entre calles 30 y 31. La doble M de la suerte, está en la esquina de la suerte, carrera 23, esquina calle 12, laclave.com. ¿Dónde están? En la carrera 23, esquina calle 12, laclave, mi pueblo, laclave.com. Con la doble M de la suerte, Marcos y Mireya. Llegamos también en nombre de su agencia de loterías. El gran ganador 2007 de Israel Guedes. Única agencia de loterías que hasta el momento yo he visto a nivel nacional. Que les rife un vehículo, como va a ser este primero de abril, si Dios quiere y la virgen, con los tickets perdedores. Esto te lo brinda Israel Guedes en la carrera 30, entre 28 y 29. También en nombre de su agencia de loterías, el imperio de la suerte de Sandro Sánchez. Único a nivel nacional que les realiza y les vende 60 tripletas mínimas diarias. Además, el cafecito Doña Yolanda, allí lo vas a encontrar en la calle 32, entre 20 y 21. También estamos llegando a mi pueblo. En nombre de Gene Pesca, el mejor pescado, la mejor marisquería está en Gene Pesca. Subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle 36, Gene Pesca. También en nombre de mi pueblo, lo hacemos en nombre de mi pueblo de Servifrenos Barquisimeto. Lo mejor en freno, Servifrenos Barquisimeto de Egar Pereira, en la calle 33, entre carreras 33 y 34. A jugar y a ganar con el triple bomba de la lotería de Cogedes. Llega el hombre grande de las efemérides, Fernando González Querri. Adelante, publicidad. Juega online, desde la comodidad de tu casa u oficina. Entra en la página www.triplebomba.com Registra tu depósito, transferencia o pago móvil. Realiza tu jugada, gana y cobra de inmediato. Resultados de las loterías. Sorteos del día jueves, triple bomba, al mediodía 823 y 236, en la tarde 378 y 916, en la noche 941 y 450. Triple Zamorano, al mediodía 870-936 Tauro, en la tarde 862-657 Acuario, en la noche 304-122 Libra. Zulia, 823-506-879 Aries, en la tarde 943-173-093 Sagitario, en la noche 869-952-294 con el signo Pisces. Caracas, al mediodía 473-709-585 Leo, en la tarde 983-341-797 Cáncer, en la noche 759-576-971 Libra. Caliente, al mediodía 259-541-475 Géminis, en la tarde 913-436-142 Leo, en la noche 431-027-465 Cáncer. Cáchira, al mediodía 087-849-860 Tauro, en la tarde 956-055-614 Leo, en la noche 510-436-307 Pisces. Chance al mediodía, 132-875-045 Aries, en la tarde 039-407-812 Acuario, en la noche 897-473-351 Cáncer. Triple Gordo, está más gordo que nunca. El ticket color fucsia, del sorteo, del 29 de enero, por el mismo precio. Viene con carros, camionetas y camiones. Juega y gana. 500 mil dólares, un vehículo y una camioneta. Compra Triple Gordo y cambia tu vida. Feliz Viernes 27 de enero, restan 338 días del año. Anoten los triples numerológicos para el día de hoy, 271-901-918-178. La numerología 8, el toro, la confusión. Triple del toro, 482. La palabra clave, sorpresas. La luna ingresa en el signo de Tauro, signo de Tierra. Triples Astrológicos, 193 y 196. El mensaje astrológico toca madera. 1820, nace Juan Crisóstomo Falcón, hace 203 años. Militar y político de la época post-independentista, de mediados y finales del siglo XIX. 1950, muere Henry Pitié, ingeniero geógrafo, naturista, botánico, nació en Suiza, pionero de la creación de parques nacionales en Venezuela. Uno, con su nombre, está en el estado Carabobo y no sé si parte de Aragua también. Hoy es el Día Internacional de la Conmemoración Anual de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Un día como hoy, el ejército ruso liberó a más de 7.000 prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Prisioneros judíos, retenidos allí por los nazis. Fueron liberados un día como hoy. También es el Día del Nutriólogo. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Sigue la ruta Bomba y haz tu sueño realidad! Visita nuestro canal en YouTube, Radiobomba VE, todo pegado. Dale a la campanita, activa las notificaciones y suscríbete. De inmediato estarás concursando por grandes premios. Estamos activos en redes sociales, Radiobomba VE, en Facebook, Instagram y TikTok. ¡La Bomba es la realidad que llegó para quedarse! Continuamos a través de Capital 710 AM. Aquí estamos y aquí seguimos. Saludos al amigo Carlos, que se llenó con los animalitos del travieso Daniel. Ayer hubo recital de ganadores en el día de ayer. 9, 8, 7, dos veces en permuta, tanto en Zulia como en Chance. 7, 6, 5, permuta en Zamorano. 6, 5, 4, triple especial, permuta en Caliente. En los animalitos, les doy cuatro animalitos. Y se dieron tres, amigo Carlos. El 23, 9 de la mañana, tempranito a la taquilla en la granjita. El 34, a las 12 del mediodía en el loto activo. Y el 17, a las 4 de la tarde, en el loto activo. María, quien está con la información de nuestra suscripción, les indicó el 07. Y el 07 reventó dos veces, tanto a las 10 de la mañana en el loto activo, como a las 4 de la tarde en la granjita. Mejor imposible, mi pueblo. Suscríbete con El Travieso Daniel. 0, 4, 12, 534, 75, 11. La suscripción, mi pueblo, del Travieso Daniel. Repito, 0, 4, 12, 534, 75, 11. La suscripción del Travieso Daniel. Llega la información, la de Johnny Rodríguez, para todos ustedes. Vamos a ir con Johnny Rodríguez, a ver qué nos trae. Johnny da muy buenos regalos, muy buena orientación. La gente disfruta, sin duda alguna, la información de Johnny Rodríguez. Antes de ir con Johnny, recuerden esta noche, a partir de las 10, los clavos del Travieso Daniel, esta noche, a partir de las 10, los clavos del Travieso Daniel, para que usted tenga una orientación ganadora en las loterías. ¿Dónde escucharlo? A través de la web Radio Mundial, rg.net, y también lo puedes escuchar, mi pueblo, a través de Radio Popular, 11.30 AM. Ahora sí, Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rodolfo Gutiérrez, y a todo el equipo ganador del Show de las Loterías. Gracias al triple bomba, el triple bomba, el triple bomba, el triple bomba. Gracias al triple bomba Popular, 11.30, 95.9 FM. Bueno, toda capital, 700, y bueno, toda la gran familia del Show de las Loterías. Bueno, dos veces cobramos en el loto activo. A las 10 de la mañana, con el 7 el perico, y a la 1 de la tarde, con el 15 el zorro. Ayer, dos veces cobramos en el loto activo. A las 10 de la mañana, con el 7 el perico, y a la 1 de la tarde, con el 15 el zorro. Anote para hoy, y a jugar tempranito, loto activo, loto activo, loto activo. El 18 el burro, el 18 el burro, el 18 el burro, el 18 el burro, el 18 el burro. El 25 la gallina, el 25 la gallina, el 25 la gallina, el 25 la gallina, el 25 la gallina. El 28 el semuro, el 28 el semuro, el 28 el semuro Y el 35 la grafa, el 35 la grafa El 35 la grafa, el 35 la grafa Pero de esos 4 animalitos Uno solito, uno solito Uno solito, uno solito El animalito más fuerte para el loto activo Y usted, usted, usted Y usted pueden recibir Todos los días, bien tempranito a la mañanita Usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular Allí se les indica clarito en ese mensaje Cuál es el único animalito fuerte del día Y ahí se les indica clarito Que es para el loto activo Se le indica el animalito y se le indica la lotería Anótate, anótate, anótate Ponte a ganar y ponte a cobrar 0412 1348604 0412 1348604 0412 1348604 Para la suscripción ganadora también Pendiente también con la gente de la granjita La granjita, la granjita, la granjita La granjita, la granjita Anote, anote, anote para la granjita El 4 El alacrán El 4, el alacrán El 4, el alacrán El 4, el alacrán El 20, el cochino El 20, el cochino El 20, el cochino El 20, el cochino El 31, la lapa El 31, la lapa El 31, la lapa El 31, la lapa Y el 35, la grafa El 35, la grafa El 35, la grafa al 35 la girafa, pero de esos cuatro animalitos uno solito uno solito, el animalito más fuerte para la granjita, y usted usted, usted, usted y usted, pueden recibir todos los días, bien tempranito a la mañanita, usted puede recibir un mensaje en su teléfono celular, allí se le indica clarito cuál es el único animalito fuerte del día y ahí se le indica clarito, clarito, clarito que es para la granjita, se le indica el animalito y se le indica la lotería, anótate suscríbete, pon, que ha ganado y ponte a cobrar, hoy es viernes, el viernes de la semana pasada el único animalito fuerte para la granjita era el 16 el oso, y salió a las 10 de la mañana el 16 el oso vamos a jugar hoy tempranito, tempranito anótate, suscríbete, ponte a ganar ponte a ganar, ponte a cobrar, a cobrar y a cobrar, 0-4-12 1-3-4-8-6-0-4 a jugar tempranito yo sé por qué se lo digo, tempranito tempranito, tempranito, tempranito 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 1-3-4-8-6-0-4 0-4-12, 1-3-4-8-6-0-4 para la suscripción pendiente a toda la afición hípica de Venezuela, 10 competencias para este domingo la rinconada, 10, 10, 10, 10 competencias para este domingo la rinconada la partida de la primera proleta fija como siempre como es costumbre a la 1 y 30 minutos de la tarde la semana próxima pasada el domingo pasado les indicamos escritor en la primera carrera, les indicamos el ejemplar turbinada en la segunda carrera, les indicamos también al ejemplar tequila Littre Fratelli Littre Fratelli Catire Junior Esliu Gray fija pagó más de 53 a ganador Esliu Gray fija pagó más de 53 a ganador pendiente bueno hermano le vamos a dar par de regalitos para este domingo escriba su nombre y la palabra caballo su nombre y la palabra caballo su nombre y la palabra caballo solamente por whatsapp y lo envías al 0 4 12 1 3 4 0 4 0 4 12 1 3 4 0 4 salud y suerte para todos continuamos llevándoles el show de las loterías mi pueblo a través de radio popular 11 30 am capital 710 am en caracas órbita en maturín aquí estamos y aquí seguimos gonzalo castillo en 98.9 fm la que manda en valle de la pascua aquí estamos llevándoles el show de las loterías espacio que usted puede escuchar a través de youtube radio bomba ve es todo pegado y también puedes escucharlo en youtube el show de las loterías aquí no hay que perder tiempo aquí no hay que dar ventajas vamos a jugar vamos a ganar mi pueblo con el travieso daniel así que el travieso daniel les invita para que usted ligue la suerte en las loterías ligue la suerte en los animalitos ligue la suerte en los caballos en el hipódromo la rinconada y también jugando y ganando con nuestro parlay de la gran final de entre caracas y la guaira suscríbete 0412 534 7511 la suscripción mi pueblo del travieso daniel como se juega como se gana como se liga la suerte y esta noche los clavos al travieso daniel a partir de las 10 y recuerda juega el triple bomba es el más confiable y que alguien me diga lo contrario es el único sorteo de todas las operadoras que usted lo puede ver en youtube en vivo los tres sorteos de lunes a sábado 1 y 30 4 y 30 y 8 y 30 de la noche los domingos un solo sorteo a la 1 y 30 de la tarde allí puedes disfrutar los sorteos del triple bomba de la lotería de cogedes vamos con los regalitos para hoy el palillo llega con su regalito mi pueblo 004 30 en los animalitos para este servidor el travieso daniel 918 el 26 en los animalitos que haya suerte que la pasen de lo mejor y sigan disfrutando la parte final del show de las loterías con jose luis santos el chalanero muchas gracias a rodolfo gutiérrez feliz viernes venezuela y muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través del show de las loterías a nivel nacional y también la gente que está en radio bomba ve recuerda entrar en youtube suscríbete al canal dale a la campanita para que al momento de subir nuestro programa en youtube te llegue la notificación y así podrás disfrutar de 365 días del año de la información del show de las loterías y allí el jueves récord de récord de visita en nuestro canal en youtube así que díganle a sus amigos a sus familiares a sus compañeros que ahora es más fácil ganar en las loterías en los animalitos en los caballos y en el parley porque en youtube hay un canal que se llama el show de las loterías y allí la información es totalmente gratis y sigue sigue repartiendo ayer la gente se cansó de ganar con el triple bomba si señor si usted todavía no ha ganado si usted todavía no ha jugado con el triple bomba nosotros lo invitamos a que entre en su página www.triplebomba.com allí se suscribe genera su usuario y ahí va a poder disfrutar de los sorteos para jugar al mediodía en la tarde y en la noche de el triple bomba mucha gente ayer ganó y mucha gente seguramente hoy viernes volverá a ganar porque desde el lunes desde el lunes ha hecho una rase total el triple bomba ya lo sabe www.triplebomba.com entra, regístrate y genera tu usuario ahí vas a poder jugar y lo más importante al ganar te depositan tu dinero bueno nosotros llegamos al día más importante al día del mes más importante a todos mis suscriptores a pesar que hemos tenido dos días negativos hay que ser sinceros hay que ser honestos y nosotros bueno la lógica se nos fue pero ha llegado el día más importante la gente que más va a jugar hoy la gente que ha estado pendiente de hoy y este es el día de que mucha gente pagó mucha gente se suscribió y mucha gente vamos a jugar hoy el mega especial a esta hora de la mañana yo no sé si voy a ganar yo no sé si voy a perder lo que sí es que vamos a jugar y vamos a jugar fuerte porque vamos a jugar en loto activo en la granjita y lo mejor de lo mejor tranquilito tranquilito todos los suscriptores del chalanero porque vamos a esperar el sorteo de las 4 de la tarde porque nos tiene que dar los reales nos tiene que dar la plata y eso solamente lo saben los suscriptores del chalanero te quieres suscribir te quieres afiliar anota el número solamente 5 personas no hay más 5 personas al 0 4 14 3 4 8 0 5 4 2 0 4 14 3 4 8 0 5 4 2 para que te suscribas con este servidor y hoy viernes sea uno de los días más importantes sea uno de los días más precisos para que la gente disfrute de esta gran familia como es el grupo selecto del chalanero vamos con la información caliente para hoy vaca pescado pescado vaca los datos trazados paloma gallo gallo paloma los rompe banca perro zorro zorro perro en las loterías 869 096 y 431 los espero esta noche a las 10 cuando estaremos a través de la web www.radio.rg.net y mañana sábado nos buscas en youtube como Radio Bomba P en nombre de todo el equipo del show de las loterías encabezado por Rodolfo Gutiérrez nosotros nos despedimos que ganen bastante hoy viernes y los esperamos esta noche a las 10 y mañana a las 6 y media Venezuela feliz viernes bomba 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 sigue la ruta bomba y haz tu sueño realidad visita nuestro canal en youtube Radio Bomba ve todo pegado dale a la campanita activa las notificaciones y suscríbete de inmediato estarás concursando por grandes premios estamos activos en redes sociales Radio Bomba ve en facebook instagram y tiktok la bomba es la realidad que llegó para quedarse y y y y y y y y Gracias por ver el video